Mira, me parece que toda la personalidad de ella estaba en esta boda. Ella es una chica romántica, soñadora y era casi una hada madrina, ¿no? Era un cuenta de hadas toda la boda. Personalmente, sé que ella estuvo haciendo dieta y se estuvo presentando. Por favor, empezamos con esta portada, porque el fin de semana, Ethel y Julián fueron la portada de todos los diarios, ¿no? A raíz de su boda, se casaron, ya son esposos, felizmente casados y de verdad que un abrazo grande para ella, felicidad eterna. El matrimonio, de lujo, súper lindo, me encantó la decoración. Vamos a compartirlo con ustedes. Por favor. Pues... Y al fin se dio el gran día para la hora, señora Ethel Pozo de Alexander, quien por segunda vez se casó por todo lo alto, ahora con el productor Julián Alexander, una boda que quedará grabada en su corazón, pero sobre todo, en todos nosotros, pues el chisme no gusta y aquí sí que lo hubo. El lugar era hermoso, decorado con las mejores flores importadas, cuatro mesas de bocaditos para todos los gustos, súper finos, pero el show de la decoración se la robó la inmensa torta de siete pisos. Entre los invitados conocidos, Ovis, que estaban sus compañeritos de su programa, quienes alardeaban de sus trajecitos, ahí estaba Janet Barbosa, Brunela Horna, Exxon Dávila, Cristian Domínguez, quien estuvo del brazo con Pamela Franco, quien estaba con un vestidito rojo, por lo cual más de uno volteaba a verla. La llegada de la novia fue un tantito abrupta, y es que todos los medios la guardaban al ingreso para tener una imagen de ella, sobre todo ver aquel vestidito que se fue a comprar hasta España. Ya adentro, su tío la recibió, y fue su mami Gisela quien la entregó al novio Julián. Ahora, era momento de la diversión. La gran orquesta subió al escenario, donde vimos a Cristian Domínguez realizando su veintiúnico paso, como es el baile del gusano, aunque más parecía que estaba haciendo un show privado, porque se quitó hasta la camisa. Pero quien una vez más le robó protagonismo, fue el pequeño Valentino. Yajaira Plasencia también estuvo presente, y hasta le enseñó a la novia a cómo mover el totó. Los invitados se divertían, hasta sacaban los verdaderos pasos de Anitta, sin embargo, quien parece se pasó de copas, y ya estaba en otra, era Exxon, quien se subió a una mesa, pero Gise en guán, lo bajó. Le pidió que guarde cordura, porque no estaba en el baile todo. ¡Qué roche! A quien también se le fue un poquito en labor, fue a Brunela. Llegó toda lindis, pero ya horas más tarde, se quitó los sacos para ponerse estas zapatillas. Esta fue la fiesta de la boda de Etel y Julián. Una fiestita divertida, chismosona, pero eso sí, deseamos que los novios sean felices, y que coman perdices. Coriografía y todo de Etel y Julián, ahí veo que están bailando muy bien, y por supuesto con Cristian Domínguez, con Yajaira Plasencia, se quedaron hasta tarde, me imagino, bailando, tremendo show para ellos, y por supuesto, disfrutando un día tan bonito, Oye, pero, ¿te diste cuenta? Era el tonazo. Cristian Domínguez, ¿no es cierto? Yajaira Plasencia armaron el tonazo allí. Ahí está la llegada de Etel Pozo, un matrimonio típico de campo, bonito. Estaba con la gente que los quiere a ambos, todos con su mejor percha, con su atuendo. Ahí estaba Gisela, quien entregó a la novia en ese momento, el novio Julián Alexander. Ahí estaba nerviosísimo. El tonazo. Yo creo que hasta este momento es la boda del año, no sé si van a coincidir conmigo. Claro que sí, hay tantas bodas, ¿no? Que aún falta, que está la de Valeria Piazza, de Brunelahorna, de Tilsa Lozano, esta es la de Etel, que me pareció preciosa. Una de las grandes bodas del año, diría yo, pero es momento de hablar de los looks. ¿Te parece, Javier? Sí, hablar de los looks, que es la parte más divertida de la fiesta siempre, hablar de los looks de todos los personajes. Empecemos hablando de la novia, la protagonista del matrimonio, de la boda del año hasta el momento, ¿no? Porque tenemos varias bodas. Bueno, como bien comentábamos, ella tiene un vestido de una marca española, que ella es embajadora, pronovias. Pronovias. Y tiene un estilo que es bien romántico, como ella es, ¿no? Muestra un poco el escote y la falda un poco abierta, así en corte princesa, que es súper bien para el estilo que ella lleva, ¿no? Muy bonito. ¿Te gustó, Mariela? El estilo de ella es su, sí, muy bonito, muy romántico. Nino Peñalosa, cuéntame cómo te pareció el vestido. El primer vestido que usó, porque usó dos. Mira, me parece que toda la personalidad de ella estaba en esta boda. Ella es una chica romántica, soñadora y era casi una hada madrina, ¿no? Era un cuenta de hadas toda la boda. Personalmente, sé que ella estuvo haciendo dieta y se estuvo preparando para esto. Yo hubiera entallado un poquito el vestido, me parece que está un poquito suelto en la parte de abajo. Las mangas, no sé cuán cómodas pueden ser para una boda. Se le ve súper bien. Se le ve feliz. Como dice Javier, es su estilo, ¿no? Estas mangas como que son los volados, ¿no? Se ven muy bien en ellas. Sí, pero ¿quién dijo modo cenicienta? ¿Perdón? ¿Nino? ¿Nino? Nino, dijiste modo cenicienta. Yo nunca le he visto la cenicienta con ese tremendo escote. ¿Qué es el rondón? Muy sensual. He dicho hada madrina, ojo. Ah, bueno, en la foto he visto una hada madrina con ese escote. Si no, me voy a vivir con ella. Es un vestido muy madrileño, muy español, muy bonito. Le queda regio, ¿ah? Aparte, el pelo funcionaba muy bien. La manera que la habían maquillado y peinado para ese look estaba muy bien. Estaba feliz. Y acá, lo que hay que recalcar es que el vestido va perfectamente con el estilo que ella tiene. Un escote corazón, las mangas off shoulder, que las mangas sí le pueden generar un poco de volumen en los brazos, pero la figura del vestido la estiliza un montón, aparte, por el tipo de textura. Es bien escotado, bien profundo como se está usando y nosotros siempre lo hablamos acá. O sea, que debe escuchar las tendencias que nos hemos hablado. Pero creo que el vuelo del vestido más el escote, más la transparencia, más las mangas es demasiado. Ay, no, a mí me encantó, a mí me encantó y me recordó, ¿sabes qué? A las películas antiguas, Campesina Fashion, la veo yo. Lo único que podría, la diferencia es que las mangas podrían ser un poquito más chiquitas, pero todo lo demás, el estilismo completo de la novia para mí está muy bien. Porque incluso los pendientes, ¿no? Bien llevados, ya que el vestido sí se veía recargado en cuanto a tela y todo, con las mangas, yo creo que los pendientes que usó también estaban muy bonitos. El maquillaje me encantó, si no me equivoco. Sí, porque eso estaba preocupado porque ella se maquilla bastante siempre y el peinaje en el momento de la boda fue espectacular. Es de Cristian Mata creo que el maquillaje. Sí, sí. Pero el peinado estaba perfecto para el vestido porque era un pelo suelto, estaban en el campo, ella tenía que desplazarse, estaba muy bien. Dejen de ser envidiosos, ese vestido que ella usó y que ustedes están viendo fue para la ceremonia, para el matrimonio, porque después les cuento que Eten se puso otro vestido, no es cierto, para la recepción, para la fiesta, imagino. Y ahí lo estamos viendo, el segundo vestido. Ahí es ideal para el baile, yo la vi hermosa desde arriba hasta abajo, así que, ¿qué les parece el segundo vestido, criticones? A ver, en la zona del busto tenía un corte muy parecido al anterior, con las mangas un poco con menos detalles, pero siempre estas mangas que caen en los brazos sientan muy bien y a las mujeres que tienen los brazos con un poquito más de volumen, eso les ayuda como a disimular esa zona y va súper bien. Y el vestido ese ya era mucho más para bailar y poder disfrutar de la noche con algunos detalles que le varió y estaba perfecta, me encantó. Habla Nino Peñarosa, te quedaste calladito. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con que la novia se cambie dos veces de vestido, me parece que enfría la fiesta, me parece que es una noche mágica donde tú tienes que salir a ganador. Me ha pasado en otras bodas que cuando la novia se va a cambiar toda la fiesta, cae, porque se vuelve a maquillar, se toma su tiempo, etcétera. Quiero que su primer vestido estaba precioso. Nino, lo que pasa es que a veces cuando ingresas a la boda, el primer vestido es un poco más recargado y más pesado también, por eso algunos tienden a ponerse como una colita o falda que luego se la quitan para poder bailar. Pero eso de tener, bueno, tener dos vestidos de novia, ojo, es para las personas que tienen el presupuesto o son embajadoras de una marca o es una última moda porque antes no se usaban dos vestidos. Nino se está casando la hija de Gisela Valcarce. ¿Cómo no va a tener presupuesto? De eso no se habla. Es más, me extraña que no se hubiera puesto tres vestidos. Yo la vi impecable, hermosa. Wendy Gunder se hace presente, la más hermosa y la que más sabe. ¿Qué opinas del vestido de Ethel Pozo, mi querida Wendy, hermosa? Bueno, la verdad es que esto es una opinión muy personal al final para todos los gustos hay. A mí me gustó cómo le quedaba el entalle, sin embargo, siento que el estampado no es el más lindo, que es muy monocromático. Me gusta más cuando el estampado no es una tela entera que viene así, sino cuando el bordado es a mano. Esto es un estampado hecho a máquina y la tela la ponen directo. A mí me gusta más cuando el trabajo es, como buena diseñadora, ¿no? Cuando el trabajo es manual y tiene más, como que se hace un trabajo sobre la figura. Pero por lo demás, creo que el peinado, el maquillaje, ella estaba radiante, hermosa, así que por ese lado nada que decir. O sea, normalmente lo que se debe usar por un tema protocolar es un solo vestido. Que este vestido tiene para recogerse o para quitar las palos, un vestido por debajo es lo que normalmente se debe usar. En el caso de ella, ella es un personaje, como dices tú, público querido, que además debe haber tenido pues mucha gente queriendo hacerle el vestido de novia, por eso calculo que son estos cambios. Pero en general, sí lo que dice Nino es cierto, por lo menos desde el lado de producción, que cuando la novia desaparece una hora para retocarse, la fiesta no es la misma, porque ella es la estrella de la fiesta. Vamos a hacer una cosa. No sabemos cuánto se demoró. Eso. Vamos así. Igual también hoy que estamos hablando de la comodidad y de toda esta parte, las novias buscan un vestido para el matrimonio, para la ceremonia y todo, que tiene que ser un poco más llamativo y después para estar cómodas se ponen un vestido más casual y van y vuelven al toque así zapatillas, para el segundo vestido usan unas zapatillas con tacos tratan de cambiarse calzado. Yo también usé dos vestidos, me cambié. En la recepción me cambié también más cómodo y era hermoso también de la diseñadora Isa Torres Trujillana que me cambió. Bajo, pero tú eres modelo y estás acostumbrada a cambiarte rápido. Cuando no son modelos a veces la novia se demora una hora en retocarse, peinar, en la fiesta. No sé si fue el caso de este, no sé cuánto se demoró. Hagamos algo, la que se va a casar se puede poner un vestido, 1, 2, 3, 20, lo que quiera, lo que pueda, si es con cantes y lo compra, lo que quiera. ¡Gracias!